No, es a las cinco, porque fulano y fulano van a ensayar aquí. Ah, no, si tú quieres, vete. Y después vienen y me cuentan mi show. No me pusieron las rejas. Yo tengo la foto de las rejas del último tema que yo iba a sacar de Dale Chapa. Yo tengo mis rejas, tengo mi coreografía, tengo todo. Que lo voy a subir y tampoco me lo ponen. El sonido me lo ponen, ya tú sabes. Malísimo. Me lo cortan también. Pero, ok. No pasó nada. ¿Te usaron? Me usaron para vender la boleta y todo eso. Pero tranquila, yo voy a subir todo mi ensayo. Yo voy a subir mi reja. Todo lo que estaba planeado a mí estaba, era de sacarme del aire. ¿Por dónde me sacaron? Dica, por de la tarde. No, es a las cinco, porque fulano y fulano van a ensayar aquí. Ah, no, si tú quieres, vete. La más viral se enoja y dice que le jugaron sucio. Jailin, la más viral, fue de las artistas más esperadas de la noche en el Prudential Center. La exponente de música urbana fue ovacionada por los fanáticos que asistieron al evento a lofoque en el Prudential, quienes tararearon a todo pulmón cada una de sus canciones. Chibirica, fue una de las canciones más coreadas por los fanáticos de la Dominicana que salió a tarima junto a un grupo de bailarines para montar un gran show. Georgina Lulu, nombre de pila de la urbana, ha demostrado una gran evolución en el escenario en comparación con encuentros anteriores. Jailin, la más viral, fue reconocida por su trayectoria musical en Nueva Jersey. Santo Domingo, Jailin, la más viral, fue homenajeada en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, por su destacada trayectoria en el mundo de la música. Jailin, cuyo nombre de pila es Georgina Lulu Guillermo Díaz, ha ganado popularidad en la escena musical urbana por sus temas y su estilo distintivo. Además, a lo largo de su carrera, ha logrado captar la atención de millones de fanáticos, destacándose no solo por su música, sino también por su presencia en las redes sociales. Durante la ceremonia, que tuvo lugar en Nueva Jersey, las autoridades locales resaltaron la influencia de Jailin en la comunidad latina. Jailin expresó su gratitud por el reconocimiento y dedicó el logro a sus fanáticos, a quienes agradeció por el apoyo incondicional. El reconocimiento en Nueva Jersey marca un hito importante en la carrera de Jailin, la más viral, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes de la música urbana actual. Dale like al video y comenta. Somos, 829 Music Mundial, gracias por estar conectado con nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, nos vemos, en el próximo video.